...de Perú Libre realizaron un plantón en los exteriores del Congreso para que los voceros de diversas bancadas reaccionen. Según ellos se habrían reunido a escondidas para repartirse las comisiones. Gualdemar Serrón, vocero de Perú Libre, dio las siguientes declaraciones. Por eso se estamos pidiendo una reconsideración para la bendición de las comisiones. Y estamos haciéndonos presentes porque antes de la Junta de Portavoces algunos diarios ya habían publicado la repartija de las comisiones. Se han juntado y ya tenían una decisión y habían dejado unos espacios en blanco para que Perú Libre tenga algunas comisiones, entre comillas. Vamos a pedir al Pleno que esto se investigue. Ha habido un golpe o pretensión de golpe al Parlamento, como ya se está mencionando, cuando al margen de una Junta de Portavoces, a escondidas, se reúnen algunos voceros y toman decisiones favorables a ellos, sí, que perjudican a nuestro país. Bueno, y ante nuevas acumulaciones,